Le he hablado de un régimen de aduanas con Marruecos, de turismo. Ustedes saben que la frontera, la aduana comercial de Marruecos con España en Melilla, en Europa, fue en 1 de agosto de 2018 cuando unilateralmente Marruecos la cerró. Desde ese momento está cerrada, pero además se produce un elemento perverso después que es inadmisible, que es que no se permite por Marruecos un régimen aduanero que es internacional de viajeros, de turismo. Hay unas cantidades, te permiten entrar en España con 300, 400 euros en función de caballa en avión o barco. Pero es que se produce la paradoja de que usted viene de Marruecos a Melilla, España, entra y usted puede traer un pequeño compro, unos regalos, 200 euros, 300 euros en compra, lo puede traer. Pero cuando sale uno de Melilla, España, para Marruecos, la autoridad de Marruecos no te deja pasar ni un paquete de frutos secos. Entonces se produce un hecho ya que es humillante. Eso le he dicho al presidente que tienen que arreglarlo. Hay que hablar con Marruecos y no se puede permitir esa injusticia tan flagrante y tan importante que se haría para revitalizar el comercio belillense que está totalmente bajo caído, que era nuestro primer sostén de economía privada después del cierre hermético de frontera, como antes le he dicho, de agosto del 18.